Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo Cataño, tu profesor de computación, y hoy te traigo un video en el que vamos a hablar de el explorador de archivos, del cual venimos hablando hace uno. ¿Cuántos videos? Pero hoy vamos a realizar algunas operaciones que son propias con archivos, es decir, hasta ahora hemos venido viendo qué es el explorador, cuáles son las partes de la ventana, cómo se puede personalizar, pero no hemos trabajado con archivos. Hoy vamos a eso. Bienvenidos mis queridos alumnos, como les dije, hoy vamos a trabajar con el explorador de archivos, haciendo algunas operaciones como cortar, copiar, pegar archivos, cambiarles el nombre, borrarlos, eliminarlos. Bien, ahí vamos, entonces vamos con el explorador. Bueno, previamente he preparado esta carpeta que se llama imágenes guardadas, solo para trabajar con este ejemplo en esta tarea. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. ¿Con qué? Con el botón nueva carpeta que aparece en la cinta de opciones. Una vez que tocamos ese botón, aparece la carpeta nueva en modo de edición. ¿Qué quiere decir en modo de edición? Que yo le puedo poner el nombre. Ahora le vamos a poner tarea 4, por ejemplo, de nombre. Bien, ya hemos creado entonces una carpeta y podemos comenzar a trasladar archivos desde, por ejemplo, esta carpeta llamada imágenes guardadas, a esta llamada tarea 4. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a copiar este archivo. Entonces simplemente lo tengo que seleccionar, ir a la cinta de opciones, hacer clic en copiar. Fíjense que en el cartelito que aparece dice copiar y al lado dice control C. Eso significa que son las teclas, la combinación de teclas que sirven para copiar justamente. Bueno, tocamos ahí copiar. Una vez que tocamos ahí copiar, nos vamos a la carpeta de destino, la abrimos y vamos en la cinta de opciones, la opción pegar. Y ahí quedó pegado nuestro archivo del que habíamos extraído y volvemos otra vez a la carpeta anterior. Bien, ahora vamos a seleccionar varios archivos juntos, varios archivos continuos. Por ejemplo, estos seis archivos están seleccionados y además vamos a seleccionar otros dos presionando la tecla control y entonces, por ejemplo, seleccionamos esta gaviota y esta otra. Y tenemos entonces estos seis y estas dos por separado. Presionamos la combinación de teclas control C, que como vimos, reemplazaba a la opción de copiar de la cinta de opciones. Control C, bien, luego vamos a la carpeta destino, control B corta y ahí se pegan los archivos que habían sido seleccionados. Ok, ahora volvemos a la carpeta origen. Vamos a esta vez a mover dos archivos seleccionados a la carpeta destino. ¿Qué es moverlo? Es se borran del lugar original y se copian en el lugar de destino. Esa operación de sacarlo de un lugar se llama cortar y la opción de ponerlo en otro lugar se llama pegar. Elegimos en primer lugar uno de esos archivos, luego con la tecla control pulsada seleccionamos el otro, vamos a la cinta de opciones y elegimos cortar, luego vamos a la carpeta destino y elegimos pegar. Allí van estos dos archivos que si nosotros volvemos a la carpeta original veremos que ya no están más. Así como yo copio de esta carpeta, copio o muevo de esta carpeta origen a una carpeta destino, la carpeta origen puede ser cualquiera y la carpeta destino puede ser cualquiera también dentro del disco local. Y también podemos copiarlo, por ejemplo, en un pendrive que aparecería acá. Sí, podemos copiarlo en cualquier unidad. Ahora vamos a repetir la operación de cortar y pegar, pero con combinación de teclas. La combinación de teclas para cortar es control X y la de pegar sigue siendo control V corta. Entonces vamos a tomar dos archivos, este con la tecla control seguimos presionando y vamos a elegir este otro. Entonces ahí tenemos los dos, control X para cortar. Vamos a pegar, vamos a la carpeta destino, control V corta para pegar. Ahí aparecieron los dos archivos y si vamos al lugar donde estaban ya no están más. Volvamos a la carpeta destino. Supongamos que yo quiero cambiarle el nombre a un archivo, por ejemplo a este y le quiero poner de nombre Gaviota. Entonces hago clic una primera vez, dejo pasar un segundo y hago clic una segunda vez y se activa el modo de edición donde yo puedo cambiarle el nombre. Listo, ya le cambié el nombre. Otro modo de cambiarle el nombre es hacerlo desde la cinta de opciones. Vamos a suponer que yo quiero ponerle a esta fotografía el nombre de bote. Entonces voy a donde dice cambiar nombre en la cinta de opciones, se habilita el modo de edición y escribo la palabra bote y luego enter y queda cambiado el nombre. Recordemos que mediante la pestaña vista nosotros podemos cambiar la forma en que vemos los archivos. Por ejemplo, esta forma resulta muy útil, esta que se llama detalles, porque, por ejemplo, me permite clasificar según, por ejemplo, el orden alfabético con el nombre. La primera me aparece con este orden alfabético. Si toco una segunda vez, el orden alfabético se invierte. La fecha de última modificación o la fecha de grabación del archivo, estas son todos de la misma fecha pero tienen distinta hora. Entonces toco aquí y se ordena por hora, porque son todos de la misma fecha. Y si toco otra vez, se ordena al revés justamente. Lo mismo pasaría por el tamaño. Se ordenan por tamaño desde las más grandes a las más chicas y en este caso desde las más chicas hasta las más grandes. Bueno, finalmente vamos a mostrar cómo eliminar un archivo desde la cinta de opciones. Primero hay uno o varios archivos. Puedo seleccionar uno, por ejemplo. Acá tenemos, recuerden, yo lo tengo habilitado en la barra de herramientas de acceso rápido. Pero si no, en la pestaña inicio aparece aquí esta X. Yo le doy ahí y la imagen desaparece. ¿Sí? El archivo desaparece. Si yo me voy a la carpeta original, vuelvo a la carpeta original, puedo seleccionar todas las fotografías con este método de aquí, seleccionar todo, o con la combinación de teclas CTRL-E. Y luego voy a la opción donde dice eliminar y las elimino todas. No pasa nada porque estas carpetas yo las usé específicamente para esto, las puse específicamente para esto. Entonces, vuelvo acá. Entonces, los archivos están en la papelera de reciclaje. Yo puedo optar por recuperar algunos. Simplemente toco el botón derecho y pongo restaurar y va a ir a parar al lugar original por eliminar algunos. O simplemente por vaciar la papelera de reciclaje desde afuera, sin entrar, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando vaciar la papelera de reciclaje. Me va a preguntar si estoy seguro de borrar los 92 elementos de forma permanente. Y voy a decir que sí y listo. En esta ocasión, entonces, hemos visto distintas operaciones que se pueden realizar con el explorador del archivo, justamente sobre archivos y carpetas. Muchas gracias y nos vemos prontito. ¡Suscríbete al canal!